Música Serás que ha llegado a mi fuerte amor Cayendo una muchacha más linda que una flor Yo nunca tuve a nadie como mí Y ahora estás aquí Y eres como soñaba Y ahora estás aquí Yo te he de llegar como el alma al sol Como el alma al sol Es hora de empezar un largo amor Para los dos Será que ha llegado A mi fuerte amor Cayendo una muchacha más linda que una flor Que la flor ¡Suscríbete al canal!